Una semana más a vueltas con el sainete de Mortadelo y Filemón cada vez queda más claramente evidenciada la falta de credibilidad de Pedro Sánchez, de Antonio Sánchez, de Generalísimo Sánchez y de su gobierno. ¿Fue espiado realmente Pedro Sánchez? ¿Es una excusa para tratar de aplacar a sus insaciables, voraces y traidores a España socios independentistas? En esta ocasión parece que la cosa va en serio. Era enternecedor escuchar esta mañana al portavoz, al títere de los nacionalistas en Madrid, Gabriel Rufián, ahuecar la voz y solemnizar lo obvio al proclamar que la democracia está en peligro. Un tipo que es portavoz de unos golpistas, de unos fulanos que el 1 de octubre de 2017 dieron un golpe contra la legalidad del Estado español con aparato administrativo incluido y de España como nación más antigua del mundo. Casi seis siglos nos contemplan. Está verde, dijo la zorra. Apelan a la legalidad, apelan a la justicia, piden dimisiones. La de Margarita Robles en primer término, la ministra de defensa, unos fulanos que llevan años pasándose las sentencias judiciales por el arco del triunfo y por el forro de sus caprichos. ¿Cómo se estarán poniendo las cosas, más negras hablando en castizo que el sobaco de un grillo, para que los tres principales grupos de la oposición, de la oposición constitucional y constitucionalista, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, hayan coincidido no en apoyar al gobierno, como decía torticeramente a las tres de la tarde en su telediario, la televisión pública que pagamos todos pero que nos insulta a la mitad. No, no han apoyado a Sánchez, han apoyado al Estado, han apoyado al sistema y han cerrado filas en torno al gobierno que tenemos, nos guste o no nos guste, a la hora de negarse a esa comisión de investigación que piden no sólo los traidores a España, no sólo los proetarras, que piden también los socios comunistas, los podemitas. Unos tipos que de ocho a tres forman parte del gobierno de la nación y de tres de la tarde en adelante cogen la pancarta, se pintarrajean la cara y se van pues de manifa o a las barricadas o a pintarrajear al Congreso, si tal ocasión pudiera volver a darse. El mundo al revés, la esquizofrenia de la política española. Patética, lamentable la comparecencia que hemos tenido que soportar de la ministra portavoz del gobierno, de Isabel Rodríguez. Esto es una ilegalidad, es una iniquidad. Ya, so what? ¿Y qué? Claro, señora Rodríguez. ¿Y qué más? ¿Van a hacer algo? ¿Desde cuándo lo sabían? Si es que lo sabían y no se lo han inventado. No digo yo que se lo hayan inventado, pero qué raro, ¿no? Que justamente cuando está cayendo la que está cayendo de repente salga a la luz que desde hace un año le han penetrado con perdón el teléfono al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa y a la ministra González Laya. Dicen que lo sabían hace un año. ¿Y por qué no lo contaron? Pobre González Laya, qué mal le han pagado sus servicios.